A ver, bueno, vamos a bailar Baila Nada más Así nada más, ¿sabes? Baila Eso Qué bonito Baila, chiste Contra pontea, contra pontea Vamos a seguir, ahora Baila, baila, baila Baila, ruiz, baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila El balco para el fumado Que rico aroma Y ahí está, muy bien Baila, baila, baila Rosas Los chirapas En cuadro Canto 18 Yus de Quisne, Vilcafuma Centro de Masajes y Tratamiento César Y ahí está Muy la institución Rosa Suelta y el saludo Guadalajara presenta Canto 18 Que bonita organización Sayonas y señores Edith Zorrilla ¿Cuántos recuerdos de Bogomarca? 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 y el día de hoy también presente y el saludo que tal elegancia, que elegancia y chuta Gracias a los amigos del Serenazgo de Pico Mayo que también nos apoyan en conexión con Serenazgo de Huacán Uyay, Uyay ¡Felicísimo López! ¡Cuándo va a caer la Navidad! ¡Felicísimo López! ¡Felicísimo López! Atención por favor, atención. Atención señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche por favor, su hijo Stenson Amiago por favor, está buscando a su mamá. Atención señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche. Atención señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche, señora Cecilia Sinche. Atención. señor Huancayo Hoy también presente mi libre esposo tiene el Isabel de Chiquián y Tobar y mi hija Calora y Chimpe Eso Divertando Guaylas en Huancano 18 Ahí están los chinatas Guasman Mática Encerrado en la vida de Rona Marín Tabar El Pequeño Dice no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!